El Grupo Cántico fue un grupo importante en el ámbito literario y que no es tan conocido en nuestro país, pero su legado en la literatura contemporánea es primordial para entender, primero, el arte literario y la historia de España del siglo XX. El Grupo Cántico fue el nombre que recibió un grupo de artistas, fundamentalmente poetas, que publicaron en 1947 una revista con ese título, que se denominó, se llamó Grupo Cántico en Coro, y estuvo formado por varios escritores, pintores, como Pablo García Baena, Ricardo Molina, Julio Aumente, Juan Bernier, Mario López, Miguel del Moral y Ginés Líona. Y también a este grupo perteneció Vicente Núñez, aunque posteriormente. Es un grupo, al final, en el ámbito artístico, después de la Guerra Civil, es decir, la literatura de posguerra española, y ahí, bueno, hubo escritores, pintores en este grupo, y donde se formó, o se fundó, fue en Córdoba. Los escritores que pertenecieron al Grupo Cántico. Pablo García Baena fue poeta español, Ricardo Molina fue poeta español, y mostró gran interés por el cante flamenco y la profundidad de su conocimiento en ese ámbito, en el que investigó utilizando un sidónimo, Eugenio Solís. Julio Aumente también fue poeta español, Juan Bernier fue poeta y escritor español, Mario López fue poeta y pintor español, y todos ellos, como he dicho, y lo vuelvo a repetir, pertenecieron al Grupo Cántico, que fue el Grupo Cántico en el cual se formó en 1947, que fue un grupo de artistas, principalmente eran poetas, que se creó, se fundó, en el periodo de la porguera, es decir, en 1947, es decir, en las finales de la década de los 40 en la literatura española. He hablado de los escritores, ahora voy a hablar de los pintores que destacaron dos, Miguel del Moral y Ginés Líbana. Miguel del Moral fue pintor español y Ginés Líbana fue pintor y escritor español. Los dos, como los anteriores escritores, pertenecieron al Grupo Cántico, igual, bueno, pues un grupo no tan conocido, pero importante, la literatura de posguerra española. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador y os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo literario de posguerra en España. Darle a like, suscribiros, comentar y luego vuelvo a repetir que soy historiador y os mando saludos.